Música 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 Me llenaldo usted Música No lo puedo entender Música 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 Ahora no sé, te vas por el amor La noche me ha luces, me ha luces Me ha luces, me ha luces A la noche, 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 me ha luces Y uno que quiere vivir No lo puedo entender Si a ninguna vez ha llorado Sé que no estoy amando A la noche, me ha luces 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 ¡Gracias!